Que nos dicen, se llama y se titula La Cumbia Nueva Para Aguario Pisces Una cumbia de Colombia Suena el acordeón Colombia Suena el acordeón Oye cumbia nueva La cumbia de la Navidad Para que la baile Pani Sabrosos Vamos a bailar Peñón de los Baños Colombia Maldita vangapura Traigo la vela Y el ronco va Echale el sabor Como dice No veo Dice Para Capo Marquitos y Tinovili Con el edificio de Seba y Yoni Para el Bibi 6 de enero Saludos Samurai Sibonet Con los Ibukis Bellando los Baños Vamos a gozar ¿Qué cosa? Esa cumbia nueva Es de Navidad ¿Cómo se llama? Vamos a bailar Es de Navidad Vamos a gozar Chodín Nada con sabor Vamos a bailar sabroso Todo el mundo El Hugo Organización Boxes Cumbia nueva La cumbia de la Navidad Para los peques de la raza ¿Cómo dice? Vamos a bailar sabroso Sabroso Bomba Sayuri Padrino Israel Llegó la banda de la Pantimedia ¿Cómo se llama? Vamos a bailar sabroso Para Jessy Vargas Ese torrillo Mirtas de la traconguera Niños congas Ya viene ese aniversario Allá Sabroso Ya llegó el caballo Vamos a bailar Vamos a bailar La maldita banda burra ¿Cómo dice? Es de Navidad Vamos a bailar sabroso Vamos a bailar sabroso Ahí va para el Manolo Y el Simo Papi Mirtas de la Vela Dale con sabor Vamos a bailar peñones a los baños Patos Locos El Ode Mi compadre Charo Negro El Diablo Jaime El Bavidas El Morcidas El Tondigo Sabroso Para Lili Lupita Cerrado Chisda Ángela Fabiola Lupe Jessica Lula Vicky Chusa Esael Chucho Yoni El Nero Y el Felipe Aloli El Chino Brian Diego Y el Huevo El Peri El Chapulito Ay El Chili El Yoni Toda la banda de Puebla Familia Campeona Saludos para Miguel Y Sesosa Banda Calacas Vamos a bailar Todos los valenteros Del Aeropuerto Internacional Benito Juárez Allí en la Colonia Hotel Palogacho Para Hotel Colonia Palogacho Vénganse al Peñón Acá por los palos bonitos Saludos a San Luis Sotosí Jorge y Los Chalíos Vamos a bailar la cumbia nueva Para Voices Velocidad Gama V Lupita Melanie Toda la banda de Pensamientos Allá Allá Oye los vamos Suena el acordeón ¿Cómo dice? Chulo el acordeón Colombia ¡Como! ¡Sabrosos! Ahí va para Alfonso y Anita Allá en la Martín Carrera Para Madi Charrasas El Quemado El Dona Allá en el norteño De su canal El Güero y el Guazón ¡Ambros! Ahí se me va a dar al mercado El Cubano Crazy Dix El Bocilio El Baba Jaime El Tío Ambrosio El Diablo El Diablo El Galleno El Pollo El Vampiro El Varo El Ponce Zindi China Rolex El Espino El Espino Allá Se va la cumbia ¡Vamos! Sabón Hay lo para Adán Perea Vámonos Para Calas Y los Cherequis Vamos a bailar Vamos a gozar Hoy nos acompañan La familia Romero Que de Navidad Para Adán Perea Y su hijo Adán Perea Vamos a gozar Es la cumbia nueva Que de Navidad ¿Qué? Arriba, vaya Ese tema que nos dijo Netamente colombiano La cumbia nueva